adecuado no lo tenemos en nuestro país, gracias a este programa pues nosotros nos hemos venido levantando y nosotros como trabajadores agrícolas pues aquí es que llegamos a trabajar el campo, trabajando el campo y viendo todas esas necesidades que nosotros tenemos, pues aquí hemos estado trabajando, sí, pero resulta que nosotros llegamos aquí como que pues esto sigue siendo desde los siglos pasados la misma, el mismo trato, la misma situación donde pues no vemos que las condiciones de trabajo cambien, no vemos que las condiciones de vivienda también cambien porque pues para los años que tenemos aquí elaborando en muchos lugares hay compañeros que viven en condiciones precarias, sí, de vivienda lamentablemente ellos tienen, están viviendo seis personas en un cuarto pequeño, en algunos no tienen más que un solo baño para hacer sus necesidades, para bañarse, educarse, sí, y eso es que pues a hoy que en este año como lo comenté hace un rato, en este año que ha habido ese esa explosión de lo que fue la pandemia es de que nos hemos sido visibles y mucha gente se ha dado cuenta de cómo hemos sido marginados, cómo hemos sido tratados en este tiempo nosotros, atrás, años atrás nadie sabía nada de nosotros, sí, y cabe enfatizar que ahora pues este queremos, así como lo hizo el ministro que que este dio su mirada hacia nosotros y dijo ok y vamos a apoyar, ayudar a los trabajadores agrícolas y con esta con con este esta respuesta que nos dio y se retractó pues lamentablemente nosotros este quedamos este decepcionados pero nosotros queremos seguir luchando y hacerle énfasis al primer ministro que nosotros necesitamos este y queremos esa ayuda ya sea también para este el las mejores condiciones de vivienda y también para la residencia permanente porque justamente nosotros hemos contribuido al desarrollo económico de este país, de este bonito país que es Canadá, sí, pero también nosotros merecemos algo, yo creo que con justo derecho nos merecemos también la residencia permanente. Gracias. 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 Gracias.